Si alguna vez te sientes solo, sin algún motivo para seguir luchando por el vivir Si tus pensamientos se enmarañan en tu mente y en tu corazón No es natural que por consiguiente todo esto no te deja ordenar ideas Si no hay es como escapar te indicaré un camino que todo esto lo transformará Los sufrimientos en alegrías cambiarán y ese camino es el de Jesús de Nazaret El amigo fiel, el eterno compañero, el que sabe comprender sus porqués Toma su mano y déjate llevar a este mundo de paz, de tranquilidad Esa obra a tener y consuelo encontrarás Déjate amar Si alguna vez te sientes solo, sin algún motivo para seguir luchando Por el vivir Si tus pensamientos se enmarañan en tu mente y en tu corazón No es natural que por consiguiente todo esto no te deja ordenar ideas Si no hay es como escapar te indicaré un camino que todo esto lo transformará Tus sufrimientos en alegrías cambiarán y ese camino es el de Jesús de Nazaret El amigo fiel, el eterno compañero, el que sabe comprender sus porqués Toma su mano y déjate llevar a este mundo de paz, de tranquilidad Desahonga Tener Mi consuelo encontrarás Mi consuelo encontrarás Déjate amar Gracias por ver el video